¡Un, dos, tres, va! Te destroza y te deprime Te impacienta y te agota Y hasta tal punto te exprime Sin dejarte ni una gota ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y seductora ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y destructora Si tienes gente a tu lado No es calculable el destrozo Del dolor que ha generado Del dolor que ha generado Siente daño Cada esbozo ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y seductora ¡Cáncer! Que te carcome ¡Cáncer! ¡Cáncer! Que te desflora Enfermera donde asome Es única y destructora Es única y destructora ¡Cáncer! 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 Llegar siempre a lo mismo Pa' la meta, vamos todas No es lo mismo en un seísmo Que vomitar por los codos Cáptase, que te carcome Cáptase, que te desflora Gente hermana donde es hombre Es única y seductora Cáptase, que te carcome Cáptase, que te desflora Enfermedad donde es hombre Es única y destructora Cáptase, que te carcome Cáptase, que te desflora Enfermedad donde es hombre Es única y destructora Cáptase, que te carcome Cáptase, que te desflora Enfermedad donde asome Es única y destructora Cáptase, que te desflora